¡Gol! 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 Bruno Manolet, es el más peligroso! ¡Aquí viene ya el viaje del balón! ¡Es reparte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Sávila! ¡La prenda con la delancia como debe de ser! Quillo Rodríguez para Maldana... ...no la agresiva, remota, centro... ...fácil a las manos, no le quedó... ¡Ha habido el tiro, gol de la América! ¡Gol de la Rato! ¡Gol! ¡Gol de América! ¡Gol de América! ¡Gol de América!